Puedo llorar y no puedo dejarme pensando en ti, pensando en ti Y extraño tus besos y por todo he sido, estoy agradecido Y siempre tenía comida en mi plato y cuando andaba en la calle solo Nunca me dejaste Me diste chance cuando no tenía nada, amor tan vivo que puede salvar mi alma Y yo te estoy agradecido Me diste chance cuando no tenía nada, amor tan vivo que puede salvar mi alma Y yo te estoy agradecido